Quiero darte las gracias, mi Señor, por el don que me das cada mañana, por los árboles, los pátalos y el sol, por la lluvia que azota mi ventana, por los árboles, los pátalos y el sol, por la lluvia que azota mi ventana, quiero darte las gracias, mi Señor, por los niños que encuentro en mi camino, por sus ojos que nos hacen de rencor, por la gracia que tras él Dios ha vivido, por sus ojos que nos hacen de rencor, por la gracia que tras él Dios ha vivido, quiero darte las gracias, mi Señor, porque tú, mi Padre, jamás me abandonarás, Te amo, Dios, porque tú, mi Padre, jamás me abandonarás, te amo, Dios, porque tú, mi Padre, jamás me abandonarás, te amo, Dios, gracias, gracias.